Meclao, somos Meclao, la misma historia con otro sabor Venimos de todos lados, con bailarismo y mucho color Entonces baila conmigo, que te mezcla rompa el hielo y rompe el frío Meclao de todos lados, cambiando, somos piel y corazón Y somos la sangre que corre en la vena, así es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Somos los originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares Somos internacionales, somos internacionales, somos los originales, somos internacionales Y somos la sangre que corre en la vena, así es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, baila Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy un mexicano, yo soy un mexicano de la misma raza, el mismo color ¡Eh! ¡Todo el mundo! Yo creo que lo siento así, volver a la raíz Me pertenece en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar Y sí, somos la sangre que corre en la vena, así es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano, de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitas lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano, de la misma raza, el mismo color Gracias por ver el video.